¡Avanti! 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 ¡Cosa dicha! Estoy conmovido por la historia de un anciano que fue operado del corazón, contrajo la COVID, sobrevivió y sigue luchando por su salud. ¿Es el de la foto? Sí. ¿Ese es Berlusconi? ¡Porca miseria! Este episodio no dará detalles sobre el confuso episodio en que un padre de familia embarazó a una avestruz maquillada. Esto es, en caso de que el mundo se desintegre. ¡Regresó el Bunga Bunga en forma de fichas! Es para celebrar. Bueno, si yo nombro a Karima el Marug... Nadie la conoce, ¿verdad, la gasto? No, realmente no. Es un ser misterioso. Ahora, si yo digo Rubi, todo el mundo recuerda, por lo menos, la generación que presenció las andanzas de Berlusconi. Bueno, tenía que ir a declarar a un juicio por las fiestas sexuales con menores, ya digo, para poner más o menos en clima a quienes no vivieron la etapa berlusconiana, pero fue hospitalizado. Mire usted. Fue hospitalizado, el ex premier italiano permanece desde el día lunes en una clínica en Milán. Ajá. Justamente tenía turno para ir a declarar, pero porque era larguísimo el proceso, viene de un subproceso, del proceso, de las fiestas que luego al final había situaciones de pagos de sobornos para que guarden silencio y así y así. Berlusconi. Berlusconi total y todavía siguen esas declaraciones y demás. Y el abogado se presentó y dijo, problemas de salud, tenemos problemas de salud. Ahora, empezó toda Italia a hacer comentarios, porque primero había sido operado del corazón hace ya tiempos, luego entre todo esto dio la COVID positiva, luego fue internado por la misma, luego salió y ahora es vuelto a internar. Ahora, su partido, dijo, son controles médicos programados. Ajá. Le programaron los controles médicos justo cuando tenía que ir a declarar, no sé, el Ruby Gate es todo un gran misterio, Berlusconi es un gran misterio y toda Italia permanece atenta a ver si es el regreso, el bunga bunga, por lo menos a los, no, al Corriere de la Acera, a todos los periódicos y noticiarios. Damas y caballeros, por otra parte, el comité, el equipo de solución a la crisis migratoria, bueno, hablaron con el canciller Marcelo Ebrard y todo, bueno, por ahora lo que tenemos era a Roberta Jacobson diciéndole a los migrantes, no vengan a la frontera, corren el riesgo de convertirse en víctimas de delitos y trata. Oila, dijeron los migrantes, o sea, sí, ya, como si salieran de Beverly Hills o de Polanco, o sea, no, sí, señora, ya sabemos, le dijeron todo. Venimos corriendo a los riesgos. Venimos, claro, venimos desde que nacimos, o sea, ya nacimos, ¿pa' qué nací? Dicen. Y bueno, pero entonces Biden dijo, no, pues, va a haber que poner a alguien más perrón al frente y nombró a la vicepresidenta, ni más ni menos, a Kamala Harris para que se haga cargo del pedo. Que es el puesto que en realidad tenía él durante la, durante toda la administración Obama, él era vicepresidente y se dedicaba a la política exterior. En aquel momento, justamente Joe Biden dio lugar a un plan que se llamó la Alianza de Prosperidad para el Triángulo Norte de Centroamérica, El Salvador, Honduras y Guatemala, con el fin de otorgar 750 millones de dólares a esos países para atajar las causas de la migración. O sea, ¿por qué vienen al gabacho? Y porque la realidad en estos países es esta, esta. Bueno, aquí, 750 millones de dólares para combatir la pobreza, la falta de oportunidades económicas, la violencia. No alcanzó. No alcanzó, o los fondos fueron para otro lado. Póngale también. O algunos se encargaban de recibirlo y decían, sí, esto va a ir para lo... o se necesita más. Bueno, por ahora esa es la situación. Y por el lado de Argentina, tenemos que se retiró del Grupo Lima y sigue firme en el Grupo Puebla. Mala noticia para Juan Guaidó, excelente para Nicolás Maduro y todos los negocios que el kirchnerismo y el chavismo ya se conocen. Argentina nunca piensa en sí misma y en su futuro, ¿no? Evidentemente. En pos de, es un mundo solidario. Claro. Pero bueno, ya estos negocios dados se conocen desde Antonini Wilson, la aduana paralela, el petróleo por vacas, los barcos sin declarar, la química, entre ambos gobiernos. Evidentemente todavía no se pagó todo lo que tenía que pagar. Evidentemente, o hay más por... También puede ser. Los futuros prósperos. Sí, sí, sí. Bueno, el Grupo Lima y Grupo Puebla, ¿qué son? Para quien quiera saberlo bien. Uno es el que conforman gobiernos de la región que denuncian los atropellos llevados adelante por la dictadura cívico-militar venezolana. Sí, dictadura cívico-militar, digo, porque siempre cada vez que hablamos de esto llega un venezolano, medio anónimos, y nos dice, pero ¿cómo van a hablar así? Votados por el pueblo y todo. Bueno, sí, está bien, bueno, todos vemos la cadena Telesur. Tampoco es la única dictadura. No, tampoco, lejos está de serlo, pero bueno, y el Grupo Puebla, que viene a ser un grupo de cuates, en su mayoría opositores a los gobiernos en funciones actuales de Chile, de Brasil, de Ecuador, etcétera, que vale madres porque el único, efectivamente, gobernando en esa, es Alberto Fernández en Argentina. Pero bueno, es un grupo muy cool, digo, de esos donde los magnates les gusta hablar de izquierda y vivir como la derecha. Un grupo en el que hay que estar, pues. Qué interesante. Sí, grupos, puede haber Grupo Lima, Grupo así, como, no, hombre, uno aprende de ciudades de América, ¿no? Sí, y la pasan bien en todos los grupos. La pasan bien a toda madre porque piden comida hecha. Claro. Hoy es la cuatro milésima, nona, gentésima, sexagésima, cuarta emisión de En Caso de que el mundo se desintegue. Mi nombre es El Pirato y estoy junto a mi amigo, el señor Larteja. 25 de marzo de 1942 nacía en Memphis, Tennessee, Aretha Franklin. Aretha Frank, la reina del soul. Sí, güey. Lady soul. Bellísima, esa voz increíble que ganó premios y premios y premios. Murió hace poco, murió en el... Es verdad. ...2018. Sí, sí, hace poco, perdimos Aretha. Sí, que sí, una gran pérdida. Una gran pérdida. Pero bueno, pero ha grabado, ha grabado mucho. Ha grabado mucho. Sí, sí, sí. Sobre todo muchos covers pasados a soul, ¿no? Sí, sí. Ahora estoy recordando algo que me comentó usted sobre una de las canciones icónicas de Aretha Franklin, Respect. Sí, buena historia. Pero luego vamos a hablar de eso. Luego hablamos de eso. Además de rendirle homenaje por el aniversario de su nacimiento, hay pedos en estos días porque se está por estrenar, o mejor dicho, ya se estrenó el fin de semana pasado, la serie Genius Aretha de National Geographic. Y parece que la familia no le gustó. No le gustó porque... A la familia de Aretha Franklin no le gustó la serie. Sí, no le gustó antes de verla. Pero bueno, es que no pudieron participar y ellos querían participar. Ah, no manches. Entonces ellos suponen que va a estar fea. Que va a estar fea. Bueno, en Estados Unidos ya la vieron, o sea, ya se estrenó. La familia no quiso ni verla. Son ocho capítulos que se salen por National Geographic. Van Progreso. Sí, son como series de famosos, ¿no? De personajes muy históricos. Por eso se llama Genius Aretha. La nieta de Aretha publicó en TikTok un video corto, tipo TikTok, diciendo que el programa iba a chafiar y que no estaban de acuerdo en toda la familia. Ustedes ven la degradación cultural que estamos viviendo como sociedad. Pasamos de Aretha Franklin, dos generaciones abajo, tenemos una TikToker que la hace de pedo. Ese es más o menos, es una síntesis del mundo, sí. El padre de esta morra, o sea, el hijo de Aretha, también estaba súper enchilado con la serie. Pero ¿por qué? Quisieron participar un chingo de veces y nunca llegaron a un acuerdo. Parece que hay muchos pedos en la familia. Es una familia conflictiva, ¿no? Póngale, la cuestión es que la serie sale igual. Sí, la onda de entrar a las patadas en el estudio donde se está haciendo el toque final. Bueno, nosotros vimos imágenes de los adelantos y está buenísima. Padrísima. Está padrísima, realmente. Me encantan esas imágenes subrealistas de esas épocas. Sí, totalmente. Se le da más glamour y más... Es una belleza. Sí, 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 así muy hollywoodense. Bueno, Aretha Franklin fue una incansable militante de los derechos raciales en Estados Unidos. Imaginamos que la serie va a tocar esa arista. Es imposible deslindarla de la figura de Aretha. En el año 87 se convirtió... Digo, miren qué tarde, qué fecha, ¿no? Año 1987. Ajá. La primera mujer en entrar al Rock and Roll Hall of Fame, al Salón de la Fama... Dice usted. Ajá. Fue Aretha Franklin. Tenía muchas, muchos récords, inclusive, y estaba pensando cuando se entregaron los últimos Grammy, que ella era la mujer con más Grammys en la historia. Murió con ese récord. Sí, ella sí, murió con ese récord, pero luego vino Beyoncé y se lo arrebató. Se lo acaba de arrebatar. Ahora, sí, la última entrega de Grammys. El aporte a la música y a la historia de la cultura afroamericana en los Estados Unidos por parte de Aretha Franklin es colosal, si lo comparamos con el de Beyoncé, que no es menor, igual, pero bueno, destaca dinero, 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 puedo hacer mucho dinero y mover mi trasero y haciendo dinero. Y aquí tenemos una luchadora. Respeck es otro nivel. Por los derechos afroamericanos y por los derechos de la mujer también. De la mujer, bueno, con el lagarto habíamos comentado, sin saber esto, y hace como dos semanas atrás, sobre la historia de Respeck. Respeck es la canción que coloca a Aretha Franklin en el mundo, por la que se hace conocida. Luego, bueno, luego de eso, cada una de sus grabaciones sorprendían y la colocaban como una de las mejores cantantes de todos los tiempos. Pero la versión de Respeck, la primera versión del autor, Otis Reading, la había compuesto para que la cante un hombre. Claro. La termina cantando, la termina grabando en el 65 y luego Aretha se consagra definitivamente y consagra esa canción en el 67. Lo interesante de todo esto, o sea, dos años más tarde. Lo interesante es que la canción en versión de Otis Reading no decía demasiado. Y en Aretha se convirtió en un verdadero himno feminista. O sea, la letra hablaba de un hombre que trabajaba todo el día, que estaba fuera de la casa y había como un problema de pareja. Uno adivina infidelidad. Póngale, claro, cuando llega a casa. Claro, y el güey lo que pide es que lo respete, que lo único que hace él es trabajar y trabajar todo el día buscando que ella sea feliz y que ella puede herirlo mientras él no está en la casa. Como una historia de amor. Como una historia de amor. Y la versión de Aretha cambia el enfoque y habla desde una mujer exigiendo respeto a través de la igualdad sexual, inclusive, deja ver la metáfora poética. Así que, bueno, y esto es lo que convirtió su versión en un verdadero himno feminista. Hablamos de la década del 60, 70. Bueno, así que ahí está el justo homenaje a Aretha Franklin en su día. Vamos ahora a presentar a toda la nave María Tijuana en su conjunto, comenzado por conciertos con Free Espacio Cósmico, es el capitán Roger Vinilo. Sí, capitán, ¿cómo está, Cami? Muy bien, la... Todo perfecto. Lady Soul, todo perfecto. Hija de un predicador y de una cantante de gospel. O sea, no podía salir. Sí que sí. Prácticamente fue criada en el ámbito exacto donde el soul progresaría. Mujer que luego se divorció por las constantes infidelidades del predicador. La madre, la madre, la madre, la madre. Digo, este era el ambiente en el que creció en aquel Memphis Aretha Franklin. Vamos a presentar ahora a la productora estrella de este programa de radio, y es la muda. Sí que sí, mudita. Muda, mudita. Tenemos que enviar muchas felicitaciones para todos los que se atreven con las recetas del señor Larateja porque siempre le suman algo o hacen cualquier cosa. Es que así tiene que ser, porque uno le tiene que agregar lo que le gusta. No, alucinante. O sea, no la reguemos, no mezclemos cosas que no sepamos. Pero si uno sabe que esto, con esto le gusta, está perfecto. Sí, sí. Y qué chido, qué chido. Bueno, la receta de Hash Brown. La comida, uno cuando se sienta a preparar una, ya le dijimos, salvo, no improvise cuando tiene visitas, porque es riesgoso. Vaya, vaya lo seguro. Pero cuando uno se cocina para uno, tiene que estar improvisando y tiene que estar sabiendo y agregando las cosas. Bueno, la receta de Hash Brown, que algunos definieron como el coso de papa y cebolla, impactante. La de papa y zanahoria que Ana Molly, bebecita de luz, hizo como le dio la gana, como le salió, le aplicó tocino. Una genialidad. Todos dicen, bueno, que le apliquemos tocino a cualquier receta y eso jala, ¿no? Sí, y agua. Bueno, y en cuanto al Celebrity Deathmatch de peladores de papa, debo decir que obtuvo una gran victoria. Bueno, no sé, en realidad, no sé. Habría que recuento. Pero estuvo divertidísimo. Gracias por sumarse a estos profundos debates en tiempos donde nos tienen bombardeados con cosas que nos quieren hacer creer que son mucho más importantes que un pelador de papa y cómo elegirlo a la hora de cocinar, ¿verdad? La enferma, por ejemplo, de la chasca en Ibiza, dijo, no puedo acostumbrarme jamás y me tuve que hacer traer un pelapapas desde Tacna, Perú. No mames. Bueno, pero es que en Ibiza no debe conseguir, o sea, el problema es que en Ibiza no debe conseguir el 90% de las miles de millones de variedades de papas que hay en Perú y ella preocupada por el pelador de papas. Una cosa de locos los desintegrados, cada vez los amo más. Señoras y señores, vamos a presentar al técnico de este viaje con ustedes, el Mico. Venga, mi corete. Mi corete fantástico. Sí, yo soy fan de los que pueden utilizar todo. Porque un día, no, Mico. Habilidades. No, no, es que un día uno, exacto, un día uno se siente que necesita este pelador y otro día, este otro. Bueno, muchos aplicaron el cuchillo y dijeron, yo lo pelo con cuchillo. Bueno, también cuenta. Tengo, claro, a huevo, con un cúter. También. Lo importante aquí es que no se lastimen. Claro, sí. Sí, ya va a salir el pelador de papas automático, vio, como esos, ¿no? Infomerciales. Es lo que estoy pidiendo, totalmente. Pero hay infomerciales, sí, yo quiero máquinas para todo. Máquinas para todo, sí, el mundo de las máquinas, las máquinas al poder. En el programa de hoy hablaremos de fútbol femenino, practicaremos nuestro portuñol, nos vamos a Las Vegas y nos casamos con Elvis, vivimos la experiencia del aeropuerto más alto del mundo, tenemos campeonato de chistorete, aceptamos spinning con Yuri, Juanga y Marc Anthony y nos vamos de motos con Randy de Molotov y un Van Halen. Si en algún otro lugar les ofrecen tal variedad, llévennos porque queremos conocer. Camino hacia ningún lugar, ¡allá vamos! Aviso a la audiencia. El siguiente programa, dada su constitución, suele generar preguntas frecuentes que se pueden tipificar en ¿qué, por qué y para qué? Informamos entonces que todas esas incógnitas y sus derivadas posiblemente sean respondidas después de una exposición tan prolongada que ya las respuestas carezcan del interés que las originó. Damas y caballeros, es un honor para nosotros inaugurar el momento en que en caso de que el mundo se desintegre comienza a transmitirse bilingüe, es decir, portugués-español. Llega el marioneta vivo de Belo Horizonte Berrasdó. ¿Cómo está, marioneta vivo? Bien. Disculpe, al mismo tiempo será... No. Sí. Con traducción online, con la entrega de los Oscars y todo el pedo. Póngale. No, 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 porque realmente... Necesitamos contratar gente drogada que haga la... Totalmente, la traducción online y todo el pedo. No, no, queríamos dedicar este momento... No, ahora estoy hablando... No, ahora estoy hablando... No, ahora estoy hablando en español, la mayoría de la audiencia comprende el español. Sí, 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 sí. Pero nada, queremos dedicar este breve mensaje, que se duplicará, lógicamente, por una especie de traductorado, al Gaullo Dotoay, a Mía Dora, a Turno Libre, a la gente de Turno Libre, a David Oddio Dazmelo, a Cachín Nardi y sus mañetas de puta madre, bueno, a todos, casi prácticamente todos ellos, bilingües, no, el español y el portugués. Nosotros el portugués no se lo venimos manejando. No, pero... Realmente no, pero escrito el portugués es mucho más fácil para un hispanoparlante de comprenderlo. No, no se lo vamos a escribir. No, no se lo vamos a escribir, pero digo, ustedes verán que lo podemos traducir fácilmente y dirán, ¿cómo saben portugués? Póngale. Es un mouchage. No, en realidad es que escrito el portugués es muy accesible, mucho más fácil de comprender que hablado a velocidad y en Brasil... Y lujuriosamente. Y lujuriosamente, donde todo es mucho más complicado. Sí, sí, y más lujurioso. Pero le agradezco a Marioneta Vivo que ha tomado... Guistoso más que lujurioso. Guistoso. Se ha tomado el trabajo de enviar esto escrito en portugués como diciendo, bueno, se va a entender, se va a comprender. Ey, nave, aquí por supuesto que mi pronunciación no va a ser como la de un luso parlante, ¿no? Será una cosa intermedia entre un portuñol medio roñoso. Dice, hay nave aquí, pero esta es una información que tiene que ver con el dato que vimos de las campeonas de la Copa Libertadores, equipo brasileño de fútbol llamado Ferroviaria. A partir de ahí dice, hey nave, aquí hay un marioneta vivo. Bueno, va a hablar en nombre de su novia. Ah, sí, sí, sí. Bueno, su enamorada. Ella, mujer, quem torce para team Ferroviaria. Ella es fanática del equipo Ferroviaria de la ciudad de... A partir de este momento, digo, disculpen mi especie de renguera idiomática, pero lo voy a hablar directamente en español para toda la banda, ¿no? Es de la ciudad de Araracuara, o Araracuará, no sé, no está el tilde ahí escrito, pero no sé cómo se pronunciará, Araracuara o Araracuará, es el interior del estado de Sao Pablo, este equipo. De la ciudad de la familia Deia, por eso es fanática de ese equipo, del equipo de Ferroviaria. Y quiero marcar algunas curiosidades. Número uno, Ferroviaria en español significa ferrocarril. Los socios torcedores, o sea, los fanáticos, los que van a presenciar los partidos del equipo y demás de Ferroviaria se llaman combustible, combustible de la locomotiva. Ah, claro, claro. O sea, somos el combustible de la locomotora, ¿no? Bueno, el equipo es un homenaje al ferrocarril de la ciudad de Araracuará, y el equipo de fútbol masculino está en la Serie C. Nosotros en el momento, yo dije, dimos la información y digo, no lo conozco, no conozco la versión masculina de este equipo. Porque está en la Serie C. Porque está en la Serie C del campeonato, no sé si estadual de Sao Pablo, ahí en la Serie C, y bueno, es una de las principales asociaciones deportivas que consolidan o fútbol femenino en Brasil. O sea, uno de los equipos más importantes de fútbol femenino de Brasil es Ferroviaria. Por otra parte, posee muchos equipos femeninos en todas las categorías posibles. Hay equipo femenino de Ferroviaria. Y el estadio tiene varios logros importantes. Tuvo una reforma en el 2009 que fue muy eficiente, económica, y siguiendo los, ¿cómo sería esto? Lo que dice la FIFA. Los lineamientos de la FIFA, gracias. Sí, porque dice los padrones de la FIFA, no son los padrones, ni los padrotes. Bueno, y es un orgullo para la ciudad ser la referencia nacional en oportunidad del deporte femenino. Entonces están todos muy contentos con la victoria de Ferroviaria, que ganó la Libertadores femenina. Además, bueno, hay un debate hoy por hoy, porque el juego no fue transmitido. Pero, la final de la Copa Libertadores se realizó en Argentina, en el estadio de Vélez Arfiel, entre, como dijimos, Ferroviaria de Brasil y el equipo de Cali de Colombia. Pero parece que en Brasil no fue transmitida en la red nacional. Y esto, aparentemente, si hubiera sido la final de la Copa Libertadores masculina, sí hubiera ocurrido. Y entonces hay como un debate de... Y ahora parece que, bueno, se están haciendo las tratativas, porque lógicamente, obteniendo logros, todos nos interesamos más por el asunto, ¿verdad? Y así comienza todo. Y así comienza todo, por supuesto. También hay un tema de presupuestos, de costos, de cómo recuperar el dinero y todo. Bueno, Brasil realmente ha estado a la vanguardia, no solo de los logros deportivos en fútbol, fútbol femenino, sino también en la lucha por obtener igualdad de condiciones en cuanto a contratos y a jugadoras con sueldo. O sea, pagas para ejercer... Profesionales. Efectivamente. La profesionalización... La profesionalización de todo el... La profesionalización... De todo el... Que ya en muchos países de Sudamérica, ya en la década del 30, del 40, por allá, había llegado. Para el fútbol femenino se estaba peleando justamente por eso y en algunos países ya se ha logrado. Lógicamente eso va de la mano de sponsors. Totalmente. O sea, del dinero que puede generar y el atractivo... Porque uno puede tener muchísimas voluntades de un club o de algo, pero si no se consigue todo eso, se hace imposible. Por supuesto. De hecho, hay deportes que vienen peleando esto de hombres o de mujeres, o sea, o de natación o de rugby o de... Que siguen siendo amateurs, algunos por decisión propia o otros. Claro, claro, claro. Sí, y también el despertar de la atención del público en general. Porque nosotros podemos ser muy hipócritas diciendo, la final de la Copa Libertad del Feminino tiene que estar por Televisión Nacional y luego no la ve nadie. Y prefieren ver la novela. Que es un chingamadral. Importante. Entonces todo eso va como de la mano. Pero nuestras felicitaciones, dice Marioneta Viva, dice, por eso hoy es un sentido de mucho orgullo para toda esa ciudad y se sienten todos muy felices realmente por el logro de las chicas del equipo de Ferroviaria ahí en el estado, en el interior de Sao Pablo. Sí, que sí. Y escuchar la noticia aquí, no en caso, dicen en caso, nos llena más de orgullo todavía. Abrazos, Don Marioneta Vivo, un abrazo grande para Marioneta Viva y para Cachín Nardi y sus marionetas de puta madre ahí en Belo Horizonte. Y para que aprendan esos mugrosos de Ferrocarril Oeste. Claro, ahí tenemos a ver cuándo una Copa Libertad del Ferrocarril Oeste. Tenemos a las chicas de Ferroviaria que han logrado un ejemplo. No, los de Ferrocarril Oeste están muertos en vida en estos momentos, no lo pueden creer. Y pidiendo autógrafos. Autógrafos. Totalmente. Felicitaciones nuevamente a las chicas de Ferroviaria, campeones de la Copa Libertadores de América. Llega Landro de Tijuana, México. ¿Cómo está, Landro? Bueno, muy bien. ¿Qué tal, nave? ¿Cómo están aquí, Landro? Espero estén todos muy bien. Vengo económico y audaz. Ajá. En Las Vegas. Sí. Viva Las Vegas. Viva. Era común. Él residió bastante tiempo, creo, Landro, en Las Vegas. Y nada, hablando de Elvis, ayer justamente hablamos de ayer o antiayer. ¿Cuándo fue antiayer? Antiayer. Antiayer. Ya no sé dónde. Sí, no sabemos dónde estamos. Pero bueno, esto me recuerda al libro de Carlos García Garibay. Elvis es un buen tipo. Nada más que ese libro es un policial negro, ya hemos hablado de él. Pero se desarrolla en Guadalajara. Ajá. En este caso, no son fans de Elvis, dice. Ajá. En Las Vegas están los que se personifican de Elvis, que son como parte del turismo. Para la fotografía. El casamiento en la capilla con el Elvis. Casarse con Elvis. Casarse con Elvis. Todo el pedo. Pero era muy común ver a fans de Elvis personificados e integrados a la vida común. Ajá, claro. Esto es muy sinsoniano. O sea, es muy loco. En serio, neta. Sí, sí, sí. No eran... En Las Vegas. Está bien, pero espere porque es más extraño todavía. Sí. Si usted me dice, son todos imitadores, versión profesional, más o menos, medio, chafísima, etcétera, etcétera. Yo entiendo todo. Ajá. Pero nos asumamos a otra versión. El fan. Dice, no, no eran... A ver, no eran imitadores de Elvis. Ah, no. Sino gente común, digamos, entre comillas, que o se peinaba estilo Elvis, o vestía unos pantalones acampanados, o camisas desabotonadas, allí, pelo en pecho, los lentes de Elvis. Estos fans de Elvis, te los encontrás en el bus, en el supermercado, atendiendo algún negocio. Sí, pongale. Pero no en plan trabajo de imitar a Elvis. No, no, claro, claro, claro. Sino que estoy en la ciudad, entre comillas, de Elvis, donde Elvis, toda su segunda parte de la vida... Su segunda carrera. Su segunda carrera, digamos. Sí, se desarrolló en Las Vegas. Entonces, como que tiñó todo de una especie de Elvisismo, podría decir. Ajá. Un elbismo, me parece interesantísimo, ¿no? Sí, buen juego. No sé, como una ciudad como si en Morelia... Póngale. ...anduviera toda la gente con pañuelos en la cabeza, como Morelos. Exacto. Pero no imitadores, ni que chambean de eso, ni que tómate la foto conmigo, sino que se morelizó la ciudad, ¿no? De alguna manera. Muy interesante, sí que sí. En este caso, totalmente, Las Vegas se elbicizó... Póngale. ...y los tienes ahí, por ejemplo, el chofer de, a lo mejor del bus, es medio Elvis. Es medio Elvis. Tiene algo. No es imitante, tiene un aire, un aire. No sé, sí, sí. Ahí da el gatazo como de un Elvis. Landro define esto como, tienen un toque Elvis. El touch Elvis. Sí, el touch Elvis, el Elvis touch, el Elvis touch en Las Vegas. El supervisor de un negocio te podría salir a atender cuando ibas a hacer algún reclamo o algo, y ya sabes, necesito hablar con el manager, y salía un tipo con un peinado y doy unas patillas de estilo Elvis, y te dice... No, eso ya sería... No, eso ya sería imitador, pero te atendía al reclamo. Impactante. No sé, últimamente esto ya no se ve tanto. Concretamente estoy hablando del 2010. Claro. Sí, pero bueno, ha ido disminuyendo estos avistamientos de pseudo Elvis que dan el toque Elvis. Supongo que después ya no queda gente que vivió en los tiempos de Elvis. Claro, eso. Entonces como que se va liquidando y se va licuando. Pero como todo vuelve, a lo mejor nuevas generaciones van al rescate del toque Elvis en Las Vegas. Esperamos que así sea. Totalmente. A nosotros de visitar Las Vegas nos gustaría encontrar eso, ¿verdad? Un abrazo grande para el Landro de Tijuana. En tiempos de tecnología aplicada y análisis profundos de los sistemas en interacción, todavía te funciona reparar los fallos de cualquier artefacto, dándole un golpe al tiempo que sientes la energía del poder reparatorio en tu puño. En caso de que el mundo se desintegre al rescate de la esencia humana. Ciencia, salud y metraje sobre el nivel del mar son temáticas que en caso soluciona prácticamente y llega al subsuelo chilango entre Santa Cruz de la Sierra y La Paz Bolivia. ¡Ja! ¿Cómo está el subsuelo? Usted dirá, ¿cómo está todo esto relacionado? Ciencia, salud, el metraje sobre el nivel del mar, pero así es la vida del subsuelo. Claro. Bueno, reconozco que soy bastante ignorante de las leyes de la física. Perdón, Belén de Puebla, perdón, perdón, me azoto y así. Pero mi conocimiento es meramente empírico. Sí, por ejemplo, empecé a preguntarme sobre la presión atmosférica en mis viajes entre La Paz y Santa Cruz. Eso es de ruco. Eso, no, sí, también, además, porque además le voy a decir por qué me lo empecé a preguntar también. Bueno, para quien no esté en tanto de cómo es todo el pedo, el aeropuerto de La Paz está en el alto. Ajá. Bien, el pleno altiplano boliviano, a más de 4.000 metros de altura. Prácticamente que de donde sea despega el avión. Sí, y ya está. Y ya está. Sale así. O sea, llega, no desciende en el alto. Claro, claro. Se posa. Se posa, claro. Se posa como el cóndor en el aeropuerto del alto. Perfecto. Lo hemos podido corroborar. Empíricamente. Entonces, bueno, llegas ahí y 4.000 metros de altura sobre el nivel del mar. Santa Cruz de la Sierra. Ah, mire usted este dato. Yo pensé que estaba a cero. No, Santa Cruz de la Sierra estaba a 400 metros, igual es muy poco, sobre el nivel del mar en las planicies amazónicas. Sí que sí. Entonces, estamos en un lugar llano, plano, y estamos en las alturas prácticamente absolutas. Hay varios fenómenos curiosos cuando subes o bajas en un avión entre Santa Cruz y La Paz. Si llevas algún envase de shampoo o con cualquier otro líquido de Santa Cruz a La Paz, el líquido se desparrama. Inclusive, un envase delgado puede explotar. Disculpe, yo entiendo todas las leyes de la física de la verga. No, no, no. Pero eso no pasa en cualquier vuelo. O sea, en cualquier vuelo, inclusive dicen que por estar en altura y no sé qué, y la presión y la chingada, puede explotarte dentro de las maletas absolutamente todo frasco de cualquier cosa. Pero bueno, de hecho hay muchos aeropuertos donde si es en el... No, digo mal. Creo que en todos, en el equipaje de mano, hay muchas cosas que no puedes llevar. Claro, pero eso es por otra cosa. No tiene que ver con la explosión. No, me parece que es más una cuestión de la seguridad. Ajá. Bueno, entonces, a partir de ahí lo que tenemos es... Y porque una botella de alcohol para hacer una bomba molotov y un fresquito pequeñito, quizás la molotov pequeñita uno hace... Entiende. Rápidamente. Pero... A huevo, a huevo. Pero bueno, más allá de todo eso, no, ¿sabe por qué? Estoy recordando de revisiones y con grandes cestos donde te hacían descartar diversos tipos de cosas como cutters, cuchillos... Salvo que usted lo haya comprado dentro de ahí donde toda la zona libre, ahí puede comprar todo. Ahí puede comprar, una molotov inclusive, totalmente, si tiene ahí, sí. Bueno, vamos, subsuelo chilango en Santa Cruz de la Sierra y La Paz dice, entonces el líquido se desparrama, incluso un envase delgado puede explotar. Por el contrario, si subes con una botella de agua a La Paz, cuando llegas a Santa Cruz estará aplastada y usualmente es muy difícil volverla a abrir. Ajá. Esos cambios también se notan en el cuerpo, en el físico, aquí vamos, en el cuerpo humano. Parece todos aplastados. Claro, perdón por contar intimidades, pero siempre que aterrizo en La Paz, mi cuerpo se despresuriza con un sonorísimo pedo de larga duración. Y bueno, ¿esto le pasará a todo el pasaje? No sé, a nosotros... No, pero imagino un avión arribando... Yo recuerdo que nos miraban con cara de, se van a descomponer, van a caer desmayados en este momento. En ese instante, por suerte, no nos pasó. No, se van a cagar, claro. No sé qué pedo, pero yo imagino un avión aterrizando en el alto, baja el vuelo que llega de Santa Cruz y se escucha así un mogomán. Chale. Qué pedo. Bueno, no sé, mi cuerpo se despresuriza con un sonorísimo pedo de larga duración, que le dura inclusive hasta que sale del aeropuerto. Por lo tanto, si por la falta de oxígeno le echa la culpa a cualquier cosa y a su suelo, tiene unas teorías conspirativas sobre su propio cuerpo que vaya a saber. Los cigarros me duran un chingo en La Paz. Ah, sí. Sí. Yo llegué medio ilusionado con eso, porque todos decían, no, en La Paz dura más porque hay menos oxígeno, los cigarros duran un chingo y me emocioné un chingo. No noté tampoco tanto, pero bueno. Uno se acostumbra enseguida. Uno se acostumbra rápidamente a La Paz. Según un profesional, claro. Sí, sí. Del fumar. Del fumar, claro. Y me duran muy poco en Santa Cruz de la Sierra, donde... Y ya está. No, lo que pasa es que está más nervioso en Santa Cruz de la Sierra. Bueno, toda esta introducción, amigos, amigues... ¿Para qué es? Tiene un fin super mamón. Ah, miren. Que es participarles que Chilango Taco reabrirá muy pronto. Bueno, para quien no entienda... ¿Cómo es? ¿Qué tiene que ver? No importa, ahora le explico. No se apure porque estamos en movimiento, estamos en el alto. Sí. No consumamos oxígeno a lo pendejo. No, no, no. Vamos tranquilos, lagarto. Chilango Taco... Si camina, no hable. Exacto. Chilango Taco es una taquería ubicada en Santa Cruz de la Sierra. Sí, que sí. Conocida por todo Santa Cruz de la Sierra y zonas aledañas. Y como bien dijimos, es en parte la Embajada Mexicana en Bolivia. Ah, bueno. O parte de la Embajada Mexicana en Bolivia. Ahora, últimamente, Embajada Latinoamericana en Bolivia. Porque teníamos un gran cocinero venezolano. Bueno, tendríamos, bueno, gente de todas partes. Así que Chilango Taco, que reabra, es una excelente noticia, digo, para todos. Más allá que para nuestro querido amigo. Inclusive porque era punto de reunión de la banda de Santa Cruz de la Sierra, que no sabemos dónde carajos está. No, por la pandemia y todo, no se podía. Entonces, por eso estaba cerrado Chilango Taco y el pedo. Así que, qué alegría que reabra Chilango Taco. Qué chido, qué chido. Que además es un espacio donde es muy posible, además de eso, es muy posible la sana distancia, el aire libre, o sea, todo tranquilo. No porque sea gigantesco el espacio, sino porque utilizamos la calle, ¿no? Sí, tomamos la calle, hay que decirlo de alguna manera. Es una situación muy anárquica. No, no, no. Es como, imagina un carro de salchipapa, pero versión taquería. Así que, bueno, pero para mi fortuna, o desgracia, claro, o desgracia, no, pero había un local. Pero no sé cómo abrirá, qué versión será, pero Chilango Taco reabrirá muy pronto, para mi fortuna o desgracia, al igual que Janine Áñez. Mi presión en La Paz es muy alta, presión arterial. Sí, por ello aprovecho la posibilidad del teletrabajo y gracias al diagnóstico de hipertensión, pude negociar, continuar con mi base de trabajo en La Paz, pero ejerciendo mi rol temporalmente desde Santa Cruz. Qué chingón. Y entonces a toda madre. Así que desde el próximo viernes estaré aterrizando de nueva cuenta en Santa Cruz de la Sierra. Esperamos que Catalina perdida de Oruro en Santa Cruz de la Sierra, que El Calibro, que toda la banda, bueno, de Hamtaro, todos los queridos amigos ahí, el carnal del Game Over, si es que sigue por Santa Cruz. Pero bueno, que se vuelva a Heidy, que se vuelva a reunir la banda. Hay nueva banda en Santa Cruz, porque está por ahí también, claro, está Idiel, está, o sea, hemos habitantes cruceños. Así que espero que en dos semanas abramos un nuevo Chilango Taco, habrá inauguración con todo pedo ahí, nos vemos banda, por si andan con el pendiente. Sí, sería más fácil haber enviado un correo a la banda de Santa Cruz, o el grupo de WhatsAppito para avisarle. Pero está más mamalón hacerlo a través de la nave, suena todo más institucional y más alto pedorraje. Gracias por su comprensión, dice el subsuelo, Chilango entre Santa Cruz de la Sierra y La Paz Bolivia. Qué alegría que Chilango Taco vuelva a abrir las puertas al público. Damas y caballeros, de esta manera ingresamos al campeonato intensivo, retroactivo, creativo, auditivo, expansivo y sin colorantes del Chistore Tongo con nuestro jurado ilustre, el señor Lagartija. Bienvenidos querido pueblo, en mi cruzada interminable por cuidarlos y protegerlos de todo mal, les informo que estamos teniendo un pequeñísimo problema con las vacunas, pero que ya solucionaremos. Los lagartos inframundis en pitarnos amo y señor, ¿qué pasó? Aquí la banda está haciendo fila desde hace un mes porque tenía, dice que les llevó el correo de la vacuna. No hackearon, no hackearon. Sí, sí, sí. En realidad las vacunas estarían llegando, pero como hubo un malentendido, estamos con un retraso. La idea es que un 50,1% de la población esté vacunada para las próximas elecciones. Sí, lo que, ¿cuál fue el malentendido? No entendemos si estaba negocia. Pero, pero ya, pero ya, pero ya. Es que al principio pensé que era más importante comprar tapetes satanizantes para todas las dependencias estatales. Y como esos los hace mi cuñado, decidí que el Estado Nacional del Reino compre 50 millones de tapetes. No, no, pues qué aroma, corrupción, despilfarro, mala gestión y desvío de fondos públicos en tiempos de pandemia. No, 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 nada de eso, 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 nada de eso. Son apuestas estratégicas para proteger la población. Las vacunas ya están llegando. Ayer me llegó una avioneta con una docena de dosis y la semana que entra están llegando unos 100 más. Pero, Lord Lagarto, eso, con eso no hacemos nada. Una docena, o sea, qué mamá. Ya, dejen de andar chingando, yo igual ya me vacuné. Así que me valen 10 hectáreas de barco. ¿Qué dices? ¡Escándalo! ¿Cómo que usted? O sea, y el... Me obliga a la Constitución, discúlpeme, me obliga a la Constitución, dado mi nivel de exposición como representante de este humilde y heroico pueblo. Ah, nos dijo humildes y heroicos. ¡Viva nuestro líder! Sí, oiga, nosotros igual estamos para el chistorete. Ah, claro, mientras esperamos más vacunas, vayan pasando, que comience la alegría y todos ustedes, ¡pásenle a la barca! ¡Hola! ¿Qué tal, amigos? Desde Mérida, Yucatán, les saluda el tío Rafa. ¿Qué es Rafa? Es un chistorete, por favor. Una conversación telefónica. Disculpe, hablo con el adivino, sí, de parte de quien... ¡Ay, puta, ya valió madres! Claro, sí. Es que habrá adivinado que era yo. O sea, yo, para la consulta. O sea, usted no puede ni cobrar, cabrón. O sea, vaya que hacer la verga. Ningún divino. Ningún divino. Hola, ¿qué tal, amigos? Soy el Mogoman de Cuernavaca. Mogoman, un chistorete. Llega la nueva maestra a la escuela, ¿verdad? Bueno, y se presenta con los alumnos. Mi nombre es Rayina. Sé que mi nombre es difícil, no es muy común aquí recordarlo. Entonces haremos algo, una especie de... Se levantan, dicen su nombre, se presentan y repiten el mío. ¿Comprendido? Sí, sí, y así nos vamos conociendo y les va quedando un sistema pedagógico moderno y avanzado. Se levanta el primero y dice, mi nombre es Luis y su nombre es Regina. El que sigue dice, soy Pedro y su nombre es Regina. Y así siguen cuando le toca a Pepito, suena el timbre del recreo y todos salen. Bueno, el recreo que jugamos canicas, que vamos por esto, que cuando vuelven le repiten la pregunta a Pepito. Pero Pepito ya estaba en otro planeta, estaba en Japón, Pepito. Entonces, desesperado, le pregunta a una compañerita que tenía ahí, ¿no? ¿Cómo se llama la maestra? Y ella con señas le dice, como la de aquí abajo y se señala la vagina. Entonces, pero con R le dice, ah, Regina totalmente, antes de Ballina, con R, o sea, todo un pedo. Y encima que Pepito sabemos que no tiene muchas luces, Pepito es medio pendejo. O sea, Pepito, bueno, se levanta Pepito entonces y dice, bueno, mi nombre es Pepito y su nombre es Ranocha. Ah, claro, porque Pepito le dice Pano, y que viva la Pano, sí, muy bueno. Pepito, a la dirección, por favor, de parte de Regina. Hola, ¿qué tal, amigos? Soy Gaspar de Cochabamba, Bolivia. ¿Cómo está, Gaspar? Soy chicholete, por favor. Vengo con un clásico de clásicos, pero clásico de clásicos de Don Armando. Ajá. Bien, se encuentra una pareja de casados, Don Armando, el jefe de un prestigioso banco y Doña Amanda, amamamda style. Doña Amanda, un día, le dice que quiere probar cosas nuevas y le pide, y casi impone a su esposo visitar un table dance. Ah. Ya que, bueno, le da mucha curiosidad saber qué es lo que pasa ahí. Así que Don Armando, no de muy buen gusto, accede a la petición. Pueblo pequeño, un solo table dance. Claro, precisamente. A la verga. Bueno, llegada la noche, se dirigen al table, y en la puerta, el guardia de seguridad saluda, ¿no? Ajá. Don Armando, muy buenas noches, Don Armando, qué gusto verlo. La esposa empieza a reclamarle a su esposo de cómo es, que lo conoce, el de seguridad de la puerta, que frecuenta a él, y le dice, no, mi amor, mi amor. Él es Esteban, también es el guardia de seguridad en el banco donde trabajo. Bueno, de seguro es su trabajo nocturno, pasarse un extra, pero bueno, de ahí. La esposa se calma mínimamente, le cierra la historia, entiende, comprende, proceden a ingresar al lugar. Dentro del table, el gerente se acerca muy amistoso a Don Armando, le saluda cordialmente y le dice, Don Armando, muy buenas noches, le enviaré una botella de cortesía. Nuevamente la esposa ofendidísima, a punto de ponerse de pie, toma su bolsa y dice, no, desgraciado, tú sí viniste a este table, ¿cómo puede ser? ¿Cómo explicas todo esto? A lo que Don Armando, muy relajado, le dice, mi amor, él es Pedro, él vino al banco a pedir un préstamo. Esto, amor, no deja de ser una empresa. Bueno, fue hace tiempo y gracias a mi gestión, se le dio el préstamo, abrió este lugar y es por eso que está tan agradecido. Bueno, su esposa, aunque ya con más dudas incrementadas, vuelve a tranquilizar. Bueno, y claro, pasando un tiempo, el show en el table inicia, ¿no? Y el presentador anuncia, por favor, estimado público, un gran aplauso a Rubí. Y sale a la pista una muchacha, tetita culito mil, vestida de secretaria ejecutiva, con gafas, un entallado. Una de esas, bueno, se va quitando las prendas, haciéndole striptease, la gente enloquecida, hasta que solo le queda la tanga. En ese momento, el presentador vuelve a hablar y dice, ¿y quién le va a quitar la tanguita a Rubí, respetable público? Y de pronto, un reflector apunta a Don Armando. No, mam. No, mam. Y toda la gente empieza a gritar, se escucha, se siente Don Armando con los dientes. No. Escucha, se siente Don Armando con los dientes. Bueno, mal pedo, porque en eso la mujer de Don Armando, indignadísima, dice esto si no tiene explicación, sale del antro, el table dance, y toma un taxi. Se trepa al taxi, Don Armando sale disparado detrás de ella. La mujer toma el taxi, Don Armando logra subirse al taxi también. Dentro del taxi, la mujer empieza a gritarle y a golpearlo. Cuando de pronto el taxista ve por el retrovisor que está pasando y retrocede y dice, momento, frena el carro, Don Armando, Don Armando, buenas noches. Hemos llevado muchas mujeres locas en sus aventuras, pero ninguna tanto como esta. Quiere que la dejemos acá mismo, respete a Don Armando. Mire que delante salimos tantas veces, pero es mi mujer pendejo. Pero, ay, esto no hay forma de solucionarlo de alguna manera. Hola, ¿qué tal, amigo? Soy Leroy de Oaxaca, México. ¿Cómo estás, Leroy? María, sí, sí, tengo dos, porque soy Leroy. Mire, por un lado les aplico este. María, ¿has estado alguna vez en un laberinto? No, pues no sabes lo que te pierdes. Claro, es un chingo, claro. María y Luisa son dos enfermeras, en realidad. Esta plática que tuvieron la tuvieron en la guardia. Bueno, son dos enfermeras que se encuentran en un pasillo del hospital y Luisa le dice, ¿cómo estás? ¿A dónde te diriges con ese termómetro en la mano? Y la otra le dice, ¿cuál termómetro? Que no llevo ninguno. El que llevas en el moño. Ah, si ahí tengo el termómetro. ¿Dónde habré dejado el lápiz? Es mi pregunta. En algún culito, quizás, por ahí, tomando, ¿eh? No le va a dar nunca la temperatura. ¿Qué pedo con eso, no? Hola, ¿qué tal, amigos? Soy el parche neurótico de los mochisinalos. Soy el Mico Mijal de Bielón. Soy Gaby de Guajaca. ¿Qué atrapasó? ¡Ganador! El ganador en un curso de chistoleta es Leroy, porque es como un animalito. Y se gana una chela y un panecito saborizado. Desde Veracruz, México llega el bisiniestro. ¿Cómo estás, bisiniestro? La besita. Buenas, buenas. ¿Cómo van? ¿Cómo dicen que les van? Vengo a contarles mi historia con artistos. Ahora que escuché a los desintegrados de Nación Morelia, cuando tuve la oportunidad de ser patrocinado en mi deporte, su deporte es el mountain bike. Bueno, Morelia era un lugar... Bueno, en realidad no sé si está hablando del mountain bike, porque prácticamente menos el ciclismo de carretera lo aplicó todo el bisiniestro, ¿no? Hizo BMX. Bueno, la cuestión es que cuando fui patrocinado en mi deporte, Morelia era un lugar a llegar siempre. La pista era en Jesús del Monte, arribita del centro de Morelia. Nos hospedábamos en un hotel llamado Villa Montaña, que, bueno, le mamaba a nuestro patrocinador. Entonces ahí nos dejaba todos. La pista empezaba a dos kilómetros del hotel, y para llegar allá, las vistas eran realmente geniales. Las casas tienen en sus jardineras tulipanes. Y pues, al no ver esa flor tan seguido, uno como que se emocionaba un chingo. Un día, después de rodar, llegamos al hotel y el patrocinador nos invitó a comer en el restaurante. Había un pianista tocando y una mesa rodeada de asistentes. Estaba Yuri, Juan Gabriel y Marc Anthony en plena tartulia. Pueden creerlo, yo estaba realmente impresionado, diciendo, no mames, ese. Y así, artistas departiendo en el mismo restaurante. Al siguiente día, me paré temprano para ir al cuarto de spinning a trabajar tanto, bueno, para bajar tanto alcohol en realidad, porque rodábamos después. Y gran sorpresa, estaba Yuri arriba de una bici, haciendo spinning. Y yo haciendo spinning con Yuri. ¿Qué onda, güerita? ¿Qué pedo? Y así, y bueno, solo fue un buenos días. Sí, me sostuve, yo quería hacerle plática y todo el pedo, pero bueno, yo todo emocionado y terminando dignamente, me fui diciendo adiós, buen día, porque dije, la vas a cagar. Sí, sí, sí. Y yo me conozco. Dije, yo ya medio en el sopor de la peda de la noche. Le iba a decir, y Marc Anthony, ¿dónde está Juan Gabriel? Y todo el pedo, pero no, fue un nola y adiós. Bueno, desayunando estaba Juanga y Marc Anthony, una deliciosa michelada que mejor dejé de ver, porque íbamos a rodar todo el día. Cuando lo que admiras está a un lado de ti y es tan humano como tú, ¡oh, cabrones! Bueno, quiero les y espero verlos nuevamente. Todo incomprobable esto, ¿eh? Sí, 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 pero bueno, pero le creemos, le creemos. No, nosotros le creemos, pero totalmente confiable. Pues claro. Pero digo, a lo mejor la peda. Y claro, puede influir. O sea, toda la cosa puede influir. Y bueno, y ahí lo imaginamos en Michoacán con Juanga y Marc Anthony. Se ve que han coincidido en algunas presentaciones por ahí. Y además Yuri. Así que imaginen la situación. Y el vice niestro rascándose la cabeza, como diciendo, no sé, estoy entre la michelada, o qué pedo. Un abrazo grande para el bici de Veracruz. Señoras y señores, llega el Ángel Californio desde Baja California Sur. ¿Cómo está Ángel Californio? Hablando de encuentros con famosos, aquí tengo una anécdota digna de esquivar focas y tal vez hamsters. ¿Por qué no? Hace ya algunos años, por el mes de febrero, la agencia Harley de Los Cabos organiza una rodada en motocicleta. Bueno, empezando en Cabo San Lucas, primera escala en La Paz, Baja California, donde se quedan un día y continúa el avistamiento de ballenas en el puerto Adolfo López Mateo, camino al norte, y termina en Loreto, en un trayecto de poco más de 650 kilómetros de ida y 650 kilómetros de vuelta. Aquí en La Paz, regularmente, viajamos a Cabo, echábamos desmadre un día, al día siguiente regresábamos a La Paz para echar desmadre también y nos movíamos a Loreto a completar dos días más de fiesta motera. Motera de motocicleta, no de mota. Perfectamente. Bueno, esto para quien conoce el mapa, se está guiando perfectamente. Para quien no conoce los lugares, dice, bueno, ya ve al punto, cabrón, porque me estás paseando por todo el mapa de Baja California, no entiendo ni madres, qué pedo. Pero bueno, en una ocasión, la Harley, promocionando un modelo nuevo de motocicleta, invitó a Paco Ayala y a Randy de Molotov a hacer la rodada en las citadas motocicletas nuevas. Les dio las motos para que hagan la publicidad, pues, ¿no? Entre un público que, lógicamente, aficionado a las motocicletas, o sea, bien hecho el punto del marketing, ¿no? Bueno, la cuestión es que en la fiesta de Bienvenida a un amigo en Cabo, ya en la peda, los invitó a Cabo Guabo, un bar que pertenece a Sammy Hagar, ex vocalista de Van Halen. Hay mucho gringo en todo Baja California. Sí, güey. A lo mejor ustedes dicen, ¿qué pedo? Mira, en México. Bueno, Baja California, yo no voy a decir que no es México, es México, pero, digo, tiene mucha inversión. Sí, mucha, mucha. Hay casas, mansiones y lugares y sitios y espacios en todo la Baja California, que tiene que ver con emprendimientos como el de Simi Har, y algunos con jubilaciones, con pensionados que vienen ahí a jubiladillos con buen clima. En la entrada, mi compa, charoleó al portero, diciéndole que llevaba a integrantes de Molotov al bar. Al verlo el portero, les preguntó si querían conocer a Sammy, que estaba en sus oficinas en la parte alta del club. Mi compa terminó en la peda con los Molotov y Sammy tomando tequila en la casa. No les voy a mentir, no me tocó ir a esa fiesta, pero al otro día, ya con los Molotov banditos, bueno, éramos como sus compas de toda la vida, ¿no? Después del recorrido, en moto, dos días después ya en Loreto, el gringo se puso a palomear con una banda local en un bar. Después de tres canciones, se aventó un solo de batería muy cabrón que al final, ya bien clavado en lo suyo, rompió las baquetas. Después de los aplausos, Randy estiró la mano para que le pasaran otro par de baquetas, pero el baterista local le dijo eran el único par que había en toda la casa. Claro, se emocionó. Ah, wey. Pinche wey. ¿Qué crees que estás haciendo? Claro, o sea, trae las tuyas, cabrón. Yo tengo un bar donde tengo cosas. No, no. Dijo, rata, tapá, bomba. Rompió todo. Mucho incompleto. Y luego dijo, a ver si me... ¿Qué pedo? Bueno, Randy se puso rojo y bueno, y se desvivían disculpas. Diciendo, ay, la mamé. Arruiné todo el futuro musical de esta región porque me mamé gacho. Hasta que, bueno, un alma caritativa sacó un par de baquetas, sepa de dónde, de algún lado, y la fiesta continuó. Al siguiente día, la fiesta de clausura fue en el bar del Borracho, perteneciente a un amigo motero, y donde se dio cita buena parte de la comunidad gringa que vive en Loreto. Bueno, todo bien, grupos locales amenizando, y un grupo de gringos viejos residentes que tocaban música rock setentera. Hasta que el público pidió a los Molotov al escenario, estos accedieron y, bueno, pidieron voluntarios para tocar con ellos. Un camarada, que la sabe, a la batería subió, y otra persona que no conozco agarró el bajo, pero Paco Ayala se lo quitó diciéndole amablemente que estaba muy pendejo para tocar, que mejor se hiciera güey con la guitarra mientras Randy tocaba otra guitarra. Tocaron dos canciones, Frijolero y la de puto. Y bueno, y todos los mexas nos juntamos a cantar con ellos y se armó un desmadre pero bien, bien chingón, bien bonito, mientras los gringos veían atónitos toda la escena que se había armado, ¿no? Bueno, la peda fue inmemorable. Al día siguiente me curé la cruda con 350 kilómetros de carretera sobre la motocicleta. En los siguientes años ya no se ha organizado nada en ese bar y a Randy lo he visto por TV con la playera de la rodada. Saludos amigos, la resistencia existe, dice el ángel California y sus anécdotas memorables ahí en las bajas. Un abrazo grande para él. Cuando te pones a recordar cómo se siente regresar de un concierto a la medianoche en una ciudad desierta. Cuando recuerdas las piernas cansadas y la sensación de que todo ese sacrificio había valido la pena. Cuando caes en la cuenta de que llevas demasiado tiempo sin dormir y te convences de que ya habrá mucho tiempo para eso. Eso es rock. El caso de que el mundo se desintegre. Desde Tiquicia, Costa Rica llega Gandalf el Gris. ¿Cómo está, Gandalf? Hola, ¿cómo están? Nave, hace mucho rato que los escucho. Creo que empecé en el año 2013 y ahora que estamos con la plaga y no podemos ir a ningún lado. Hace un año de eso, cabrón. Me gusta la banda que sale del closet y dice, no, ahora por la pandemia. ¿Y qué pedo? Hace un año que estamos chingada madre. Bueno, sí, hay un año que me vengo volviendo un chingo y ahorita el hijo. Sí, ahora dije, no, tengo que comunicar. Después me decidí a escribirles. Estaba pensando a raíz de un tweet, no de tres millones de dólares, pero igual de polémico, de una chica preguntando qué es quemar CDs. Y bueno, eso creó una avalancha de gente de mi generación. Yo nací en 1988 haciendo memoria de esa época y de muchos otros pequeños rituales, no como la absenta, pero que marcaron nuestra niñita y adolescencia. Sí, yo no lo puedo creer. A ver, siendo previo, inclusive, digo, no puedo creer que ya lo de quemar CDs para banda que suene, ¿qué es eso? Qué raro. Digo, no por el verbo quemar, que en algunos países no se utiliza quemar para copiar o para grabar, sino por el hecho de que ya nadie a lo mejor necesita un CD para tal o cual cosa, ¿no? Todo está en la nube, digamos, y de ahí se consume. Ya sea, inclusive, estoy recordando, por ejemplo, los sistemas operativos. O sea, anotar todas las pinches larguísimas letras que traían, no sé, el Windows o lo que sea o cualquier programa, ¿no? Bueno, eso creó una avalancha de gente de mi generación respondiéndole, fuimos una generación que pudo hacer todo. Tuvimos los teléfonos públicos y las llamadas a cobrar y ahora somos versados en el uso de redes sociales y hasta hemos invadido TikTok. Fuimos la generación que pedía las canciones para grabar a la radio y poder guardarlas en cassette y vimos pasar los CDs. Bueno, todo eso está muy bien. Sí. Digo, es relativo, puede venir alguien de 85 años y puede decir, somos la generación que peleó tal guerra y lo hicimos esto y va avanzando y va avanzando. Sobre todo en los últimos años, años largos, no en los últimos dos, tres años, sino casi siglos. Sí, totalmente. Muy rápido todo. Muy rápido. Muchos cambios. Por eso, cuanto más años tenga uno, más puede decir, somos de la generación que, sí, un chingo de cosas. Bueno, ahora somos versados, como les decía, y bueno, y también sabemos lo que es un CD y rayarlo de tantos, ponerlo. Vivimos, vimos nacer internet cuando era dialing y si alguien llamaba a la casa, había que correr para que no levantaran el teléfono y, mamá, cuelga que estoy en la internet y esas cosas. Bueno, vimos llegar los MP3, los MP4, los móviles, vimos llegar Windows 95, aprender con Encarta, ir a un ciber y, bueno, o un internet café. Fuimos la generación de Millie Vanilli, de Britney, de Backstreet Boys, pero también la de Adele, la de Beyoncé, la de Drake. Bueno, lo vimos todo en el televisor de cajón, desde los Huracán. Yo no sé si esto es un cut and paste. Me parece, si usted se tomó el trabajo de escribirlo, si usted está saliendo del clóset con un cut and paste, qué triste. Esas cosas no se hacen. No se hacen. Yo les voy diciendo a todos los que están escuchando en estos momentos, eso no se hace. Sobre todo a cut and paste con las referencias artísticas, ahí estamos como... Por eso, a mí me huele un chingo a cut and paste, pero a lo mejor estoy en demérito de su trabajo y se tomó un trabajo de hacer un análisis introspectivo de su generación y lo está volcando aquí. Se lo agradecemos muchísimo. Pero me parece bastante quimérica la elección. La elección, sí, sí, sí. Muy popular. Y me parece muy popular y me parece que, no sé, por ahí va, ¿no? Y le vimos la chichi a Janet Jackson en aquel 9-11. Jugamos a las escondidas de chiquitos. Esto me huele. Sí, sí, sí. Mire, regrese cabrón y díganos. Y díganme, no, no es un cut and paste. Realmente lo he escrito yo. Póngale. Horas dedicadas a este correo y empezará a ganarse un respeto importante porque realmente está chido estar con madre compartiendo todas estas cosas. Un abrazo para el Gandalf, el gris de Costa Rica. Abrazo, güey. Y el Almatapoppers de Querétaro, México. ¿Cómo estás, Almatapoppers? Qué perrón haberlos topado en estos tiempos, amigos. Brindo por su podcast y por los decimales. 50 grados. Hay Matapoppers, Matapapa, Matapapo, llegó Campanita. Sí. Usted está con Campanita. Vino justo para brindar. Vino justo para brindar. Nos parece que está con madre, todo el pedo y se queda con Campanita y con nosotros aquí en la nave María Tijuana desde Querétaro del Matapopers. Nosotros ya estamos listos para brindar. Pues sí, güey, está toda la bastada. Brindamos. ¡Haya! Brindamos por el Ray Bardo, por el Ifrid, por la Pachuli, por el Injefido de Aquismón, por la Güera Balín, por el DJ Guacho, por la Seño Boca Sucia, por Barcelo de Corda Argentina, por el Psico Loco de Rosario, por Mara la Loba de Villa Bosch, por el Chito de Zapopan, por el Gato Filósofo, por Ana Lidia, por el Seco de Melda, de Yucatán. Y así nos despedimos, por el Gato por Derecho, por la Más o Monétor, por la FF, pero no se escuchan a través de la red de la transmisión. Nos estaremos reencontrando el día de mañana. Claro que sí, güey. Pero antes, señor Lagartija, dígame cómo ve la tierra. La veo colorida, luminosa, filtrada, creativa, podríamos decir. Como el concurso de TikTok en Perú. Ah, concurso de TikTok en Perú. ¡Inscríbanse, cabrón! Eso está importantísimo porque lo organiza el Ministerio Público de la Región de Tacna. Chale. No mames, güey. Información que llega de parte de Zareloca, lógicamente, tacneña ella, y además, muy filtrada. Claro. No TikToker, o al menos no conocemos que ande TikTokeando, pero la actual gestión del Ministerio Público de la Región de Tacna no tuvo mejor idea que organizar un concurso de TikTok institucional por el cuadragésimo aniversario del Ministerio Público de la región. Bien, en medio de la crisis sanitaria galopante, Perú un desmadre, previo a las elecciones presidenciales, en campaña, a Tacna se le ocurre hacer un concurso para fomentar la creatividad, el compañerismo, la competitividad entre despachos, áreas y oficinas. Chale. Que no sabemos competitividad, debe ser el que saca una causa más rápido o algo así. Tenemos a los fiscales de Perú, los que te pueden acusar de si eres esto o lo otro, compitiendo en TikTok. Compitiendo en TikTok, no mames güey. Bueno, en las bases también se leen las temáticas, categoría sketch, humorístico e informativo. Bueno, y en el concurso menciona que cada concursante podría presentar un TikTok original y creativo. Amigos, la sociedad está desbarrancando de una manera espectacular y Tacna no es la excepción. Amos para atrás. El plazo de recepción es hasta el viernes 23 de abril si lo quieren enviar, pero tienen que pertenecer al Ministerio Público, ¿no? Y además, como principal, se menciona que entre el jurado va a haber una TikToker Tartacneña que tiene más de 36.000 seguidores en TikTok. Así lo presenta, como diciendo, no, no mames. Va a venir una morrita como de 14 años y va a decir, es normal, una morrita de 14, claro, y 36.000 es nada. O sea, loser total. Y va a decir, ganó el doctor, ganó el abogado, ganó la secretaria de aquel impactante, amigos. Nos estaremos reencontrando el día de mañana. Sí que sí, güey. Eso sí, si hay alguien más poderoso que nosotros así lo desea. Póngale por caso la Zareloca. Que esperamos que participe el concurso y gane. Un beso grande para ella. Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido como siempre un verdadero placer. Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.